¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Lucia y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo la reseña de Scarlett, el segundo libro de Crónicas Lunares, escrito por Marisa Mayer y la secuela de Cinder. Como sabrán, yo hace poco hice la reseña de Cinder, no le di muchos detalles de libros, pero... Es un libro que me gustó mucho y la verdad es que es un libro que recomiendo bastante. Scarlett nos centra principalmente en la historia de Scarlett, que sería el retelling de Capelocita Roja. En este retelling Scarlett busca a su abuela que desapareció hace dos semanas y no sale nada. La policía la dejó de buscar diciendo que se suicidó, que se desapareció por motus propio. Scarlett no está de acuerdo y cuando está investigando, o sea, cuando trata de investigar más o menos, se cruza con Lobo que dice saber algo sobre la abuela. No dice saber nada sobre la abuela, pero... Se cruza con Lobo que la va a ayudar a averiguar cosas sobre el paradero de su abuela. Bueno, además de la historia de Scarlett... Scarlett... Siento muy repetitiva, tengo que decirlo. También nos muestra cómo continúan las vías de Cinder y Kai después del final del primer libro. Obviamente no les voy a decir qué pasa, por si no les llaman el primero. Pero... Nada. Si no les llaman, tampoco. Vean qué pasa. Como novela en sí, me gustó mucho, sinceramente. Porque sabe cómo equilibrar las historias, las tres historias que están pasando en paralelo, digamos. Y mostrarte lo más importante de cada una sin caer en algo repetitivo y continuando la historia de una forma muy fluida. Obviamente se enfoca más en Scarlett y en todo lo que pasa con Lobo, ya que principalmente se centra en ella, la historia. La verdad es que el libro me mantuvo muy ansiosa, con muchas ganas de querer terminarlo. Porque no sabía si Lobo iba a ser el lobo que aparece en Capellucita Roja. Ese lobo traicionero que solamente busca engañar a Capellucita para sus propias necesidades. O se le iba a buscar otra vuelta. Y que termine siendo de otra forma Lobo. Con este libro me di cuenta que en Cinder ya te mencionan a las cuatro protagonistas y cuáles iban a ser los cuatro nombres de los libros. No me di cuenta de eso yo en ese momento porque no le presté mucha atención. Pero cuando estaba leyendo Scarlett había un par de cosas que ya al principio, el ver el nombre de la abuela de Scarlett, me quedé pensando como ¿Este nombre no aparece en Cinder? Me fijé y sí, aparece en Cinder. Y también me fijé de que aparece la protagonista del cuarto libro. Y me lo confirmé en el vídeo anterior, cuál va a ser el nombre. Que es Winter y justamente se trata sobre... Snow White. Se trata sobre Blanca y Nieves. Así que bueno. El libro está muy bueno. Leí cuatro de cinco estrellas en Woodridge. O sea, me confundo. Pero... Porque no llegó al punto de esplendor en el que digo que es un libro excelente. Tardé un poco en leerlo, no lo leí muy seguido. Pero la verdad es que me gustó mucho la historia. Me gustó como el retelling de Capellosita Roja. Y me gustó como continúa también la historia de Cinder, justamente. Y es como que... Es muy bueno. Así que bueno. Sé que este es muy corto, pero como es una secuela no puedo decir mucho. Por si no leyeron el anterior y... Ya se sabe. Pero bueno. Esto es todo por hoy. Ya saben, abajo en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales. El vídeo anterior, por si no lo vieron. O sea, hay que decir a Cinder. El vídeo de Cinder. Están en las redes sociales de Booktube Argentina. Denle like al vídeo si les gustó. Si no les gustó, déjenme en los comentarios que les gustaría que haga. O si quieren que hable de algo más. Suscríbanse si no lo hicieron. Y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Chau. 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 Chau.